Música 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 Sí, Raúl, le hablo a la señora de los chantes que después de la mesa iban a bailar ahí en los chanquitos. Bueno, después, sí, aunque se vayan acabando los chanquitos también. A ver, este, el padre va a pasar a bendecirlos de caballo, se les va a pasar a bendecirlos ahí donde están, porque hay demasiada gente. Ahí está. Vamos a pedirle por bolsito a la gente que cierran un poquito y les den permiso a los señores de caballo para que bailen por ahí sus caballos. Entonces, si traen banda, que le echen la música. A ver, compadre Ciro, ¿quieren que le toquemos un solo? O traen banda ustedes de ahí. ¿Quieren un solo? ¿Qué pasó? Sí. ¿Pueden estar los chachos de la banda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pueden estar los chachos de la banda? ¿Qué pasó? ¿Pueden estar los chachos de la banda? No, 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 no. ¿Qué pasó? Vamos a pedirle a la gente que se haga un puantresido para que desearamos los brüzes de los chanchos de caballos. , ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Gracias! 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 Talmoza de no resser que la música será ¡Toma! Vení con la silla que te quiero plaza en la ríg ¡Toma! La pistola me atinto, puede aquel que le atrasaría Que mi mamita y mi mamita, mi mamita y mi mamita Y mi mamita y mi mamita, mi mamita y mi mamita La montaña se baña y se mi cuaco cruzó en mi Cada pueblo que pasa, siempre vengo, vengo un amor No me encuentro valiente que de repente quiera ver Mi pistola y machete por mi sueño y yo tengo Que viva mi tierra, mi mamita y mi mamita y mi mamita La montaña se baña y se mi cuaco cruzó en mi Esos cantos floridos de mi tierra te escuchan Y a la calle se me fue colorado y el olvido que ya salió Y a la calle se me fue colorado y el olvido que le atrasaría Y a la calle se mi cuaco cruzó en mi